Veamos uno más divertido y alegre, esto lo hizo Shrek A ver Shrek, encenderías el fuego, los invitados no tardan en llegar Está preparando la navidad este ogro junto a su esposa Fiona Qué raro, le da una instrucción Fiona, fíjate Exacto, obviamente, esto es la mujer Por favor, esto sí calienta mi colita Exacto, ahí está con su amigo el burro El burro, que era el láser de Murphy O sea, hasta se le prendió la cola Bueno, como ya sabemos, a esta altura, después de la segunda película Ya tiene descendencia Shrek Ya tiene hijos, digamos Y obviamente la navidad la vive completamente Luego trae más niños Acompañada Y de hecho la navidad se vive tan distinto cuando uno pasa Están niños tirados a pie para ocho Claro, porque es de madera Lo cual, que lo paraban a tiempo El lobo, desgraciado Bueno, como pueden ver, es un corto vanguard Sí, aunque no, pero soy experto en azar malvarez Hay que ponerlos en el lugar exacto Exacto, porque todo obviamente se basa en lo que sucede alrededor De la chimenea De esta chimenea, claro Oye, estas cosas las hace el mismo estudio cinematográfico Son del mismo estudio Como un regalito de navidad Son regalos que obviamente, que posterior a las películas Lanzan estos cortos que son nuevos para estas fechas navideñas El gato con bota, no falta nadie Obviamente todos los personajes que han salido en las películas Que llegó hasta una cuarta Y que algunos dicen, que peor el público Ya se viene una quinta Ay, me encanta Shrek Estás loco, burro Qué lindo Qué va a pasar Y a una cámara Sí, qué bueno Exacto Los hijos El hijo del burro y el hijo de Chico Bueno, y esos son los hijos de la dragona ¿Se acuerdan? Que es la que se casó con el burro Sí Las primas De hecho, por lo menos nunca nos va a hacer frío Cuando te casáis con una dragona No Es como con la gordita Chán Rica Súper agosto Bueno Bueno, esto es casi un día interactivo Oiga, es como Como decía Esteban Guardia Los ratones ciegos Los ratones ciegos Que todos estos son personajes de la literatura clásica Con los patas los mató Y no me digas que viene Gingy también El olor a gamba El olor a patas, Felipe Pata los tres chanchitos también Exacto Capaz que los tienen también parazados Leche y galletas a Santa Gingy, Gingy A Santa Ahí está, ahí está Ahí está La galletita ¿Qué quieres? Exacto Creo que Santa tenía hambre Tenía hambre Santa Tradiciones típicas norteamericanas De darle así como un vasito de leche Para que coman nuevamente Y también para los renos Pastitos Ahora, para el paso que vamos a Santiago Vamos a estar con chileña Mi amor, el burro tenía tu mismo ojo ¿De más? Oye, y la botita La botita con los dulces Gracias Es una de las fiestas de mi ángel Muy rico Mira ahí al lado Sí o no Qué rico Con una alfombrita nomás Y listelo Mira, ahí está La hija Tirándole la cola al gato Un clásico No hay que hacer los buenos niños A ver Que no es lo mismo que poner la cola al burro Exacto Chao Bueno, como se pueden ver Este corto Que es bastante genial Lo que hace es como Con un punto fijo De ver la chivelea Como si tú estuvieras Participando De este hecho Y está a romper el cinqui Oye, no tan rápido romper Romper Qué bueno Y los chachos Es impresionante Lo que se hace digitalmente Hoy Sí, pues No Increíble Obviamente Fija, hace muy poco Disney Se refirió a hacer El último Película animada Que fue con las vacas Vaqueras Pero en realidad Ya los niños No aceptan algo menos Que sea esta animación Más hiperrealista Basado en computación Solo los japoneses Siguen teniendo Los ojos Exacto Sí, pues se puso Felipe Ojos al tole Además que La basura Viene con un agregado O sea Esta ponte tú La de Monster High Trae ahí Tres cortos animados De regalo Pinocchio Y el flautista Con la flauta La dulce Parecía tormenta solar La fogata La tromba Bueno Oigan ¿Quién me ayuda A partir esta nuez? Yo ya lo intenté todo Oye Y aunque ustedes No lo crean ¿Saben? Lo que estamos viendo ¿Saben lo que es? En el tricto rigor Es para aquellas personas Que quieran dejar Como una especie De descanso de pantalla En la tele Que obviamente Están esperando la realidad Y que no quieren Digamos que está En la tele Prendida en algún programa En particular Esto es como una especie De descanso de pantalla Que uno la deja Prendida como una chimenea Y comienzan a pasar Estos casos Eso es lo que estamos viendo ¿Cuánto dura este corto? No es un cortometraje En realidad ¿24 horas? No dura como media hora Y va teniendo un loop Va teniendo un loop Digamos donde regresa Es como dejar esto Pasando en tu casa Buenísimo Y que obviamente Como si tú estuvieras Digamos celebrando La unidad con Trek Y que tu pantalla Del televisor Sea la chimenea Y que obviamente Los invitados Que son estos personajes De las películas Pasan y suceden Estas cosas Y tú estás en las tuyas Preparando la comida Digamos Descansando ahí Igual que ellos ¿Y esto se compra O se baja de internet? ¿De dónde se sacan estos Generalmente vienen asociados Los nuevos estrenos De la misma compañía De dibujo animado Pero en algunos casos Yo creo que este puede ser Uno de ellos Se pueden obviamente Están disponibles En las páginas oficiales Guaguito se parece A Pinocchio A Pinocchio No es que escucho notable Esa idea de dejarlo andando Así todo el rato Exacto Cachai Como te decía Son como los clásicos De escaso de pantalla Esto nosotros lo vamos a mostrar Hasta como a las 11.40 Un cuadro interactivo Exacto Cachai Están mismas cosas Pero con distintos resultados Y una combinación Son dibujos aleatorios Que van sucediendo Pero re entretenidos Fíjate que es bastante bueno Porque algunos dicen Hay cachao Que a veces pasa Que en una familia Está en Navidad Ya son los niños En la espera Prenden la tele Y dicen Ya pero apaga la tele Si estamos en otra No aprenden la tele Bueno esta es una solución Dejar esto prendido Y también te están acompañando a ti En la espera Digamos del conteo Para las 12 de la Navidad Bienísimo Mientras comí Digamos hay algo simpático Que queda dando vuelta Acuérdate que hay una música de fondo muy agradable Se volvió a prender el fuego No es simplemente como Música de acompañamiento Se nos están acabando las galletas Ay pero a los gatos Venían a su gente No No Mis fotones de gomita No Qué triste Y llega el momento Que llega la Navidad Cachai que tiene esos cortes Donde vuelve a hacerlo Lo vuelve a partir Lo vuelve De hecho Vamos a romper un récord Guinness Exactamente Exactamente Lo vamos a limpiar Beto Cachai que antes hizo como una serpiente Y ahora el flautista de Havelin Se mandó un árbol de bárbara Un árbol navideño Y así sucesivamente Al infinito Está gordo Estás súper guatosa conmigo Así como se le dio en la cuarta ¿Vos acordáis? Cuando Shrek pide el deseo de no haber conocido a Fiona Y obviamente se agregó una serie de consecuencias Ahí está ¡Chanchitos! ¡Llegaron! ¡Babosos! ¡Puñuel de piel! ¡Mocos de guasolote! ¡Huevos de araña! ¡Listo! ¡Chocolate caliente! ¡Mmm! ¡Jobby! ¡Jobby! ¡Qué lindo! ¡Los Farmer! Ya lo sabe Si usted quiere sentirse acompañado por un Shrek Su familia y su amigo Puede dejar esto sin obligado De estar pegado a la televisión Y cada vez que se asome Va a estar pasando algo en fe de neve ¡Hola, Chibetín! ¡Lo pagaron! ¡Lo pagaron! ¿Por qué era Santa Claus? ¡Santa! ¡El gato! Estaba bromeando, Genki ¡Oh, aquí tienes! ¡Chicas, vean! ¡Santa nos trajo un regalo! ¡La voz! ¡Y haz galletas! ¡Son mierda! ¡Rabo! ¡Ay! ¡Olvídenlo! ¡Ahí prendió o no! ¡Ahí prendió o no! Y vuelve a empezar el diálogo Si parte de nuevo ¡No sabe! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Veamos si parte de nuevo! ¡Y los niños se queden con nosotros! ¡Van a tener más! ¡Eso es más corto! Bueno